Si se ve, si se ve, si se ve Vamos saliendo aquí desde Ciudad Victoria, Tamaulipas Vamos a la cabalgata Octavio Arroyo Una de las cabalgatas que a mi decidí cabalgar Por gusto, porque es una cabalgata muy chida Y pues vamos a ver que tal nos va Vamos a disfrutar un rato y pues va a poner bueno el ambiente Ahorita vamos ya un poquito tarde, pero vamos a llegar Ahora si que a llegar a cabalgar Dios me lo bendiga mucho y arreglo de vacanza ¡Vamos! Y a poco nos dijeron que no lo lograría Y a poco nos tiraron pedradas esos días Soy como un catarino, me curo con saliva Las balas que me tiren no me quitan la vida Seguimos en el ruedo, luchando día con día Si todavía no estamos, donde dije algún día Seguimos el camino, por nada se desvía Y ahí sigan insistiendo que ando como quería Y ahí sigan insistiendo que no me miraban en muy buenos pasos Hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando Porque las envidias se van asomando Porque las envidias se van asomando si vas avanzando Y ahí les va una mía que como el canelo yo estaré peleando Nacimos pa' fracasar Y ahí sigan insistiendo Y este es su compa Zeta Márquez Junior ¡Oiga! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No me espantan el sueño Pa' que vayan sabiendo Que murió el quemado Un dicho fue diciendo Y entre 7 de frente El toro es por los cuernos Yo seguiré en lo mío No se anden confundiendo Y ahí sigan insistiendo que no me miraban en muy buenos pasos Hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando Porque las envidias se van asomando si vas avanzando Y ahí les va una mía que como el canelo yo estaré peleando Nacimos pa' fracasar Diosito me ha socorrido La suerte ha andado de mi lado No más porque cargo pesos Y soy muy enamorado Traigo una morra conmigo Pues mire aquí estamos siempre con buenos amigos Oiga, acá el médico pavón Ahora sí que Pues ya tenemos mucho que no cabalgar Ahora no voy a grabar tanto Voy a cabalgar Ahora sí que la cuadra de los camarones Mi compadrito Y mi compadrito ¿Qué se llama usted compadre? Se me va a dar su nombre Carlos Don Carlos Que siempre le digo Cuadra de los camarones Y mi compadrito que está acá Héctor Héctor, bueno Ya estamos tomando café ahorita Salud Por esta nueva cabalgata Mire El señor Don Carlos Fue el que me envició esta Y siempre dije Cada año voy a venir a cabalgar No vengo ni a trabajar Vengo a divertirme A relax Y pues bueno Y cabalgando con buenos amigos Como debe ser Esperemos que disfruten este video Esto es poquito Lo que se vivió en esta Buenita cabalgata Por segundo año consecutivo Aquí andamos Y le mandamos un saludo Al señor Que lleva la bandera ¿Cómo se llama el charro? Manuel Reina A don Manuel Reina Que él fue el de los fundadores ¿Ah? Fundadores La cabalgata Y mire Que decían que eran unos cuantos Y ahora es un monstruo Esta cabalgata Para mí Siento que es la más grande De Nuevo León No sé si me equivoque Pero siento que es la más grande De Nuevo León Porque es una tradición Y que hagas una tradición No es fácil Las demás pueden ser De repente Por Pues por X o Y Como que a veces se ven Hasta obligados Esta no Esta es como que mucha tradición Es de tradición Pues acá estamos Ya vieron Niños, mujeres Este Ahora sí que Medianos y grandes Y de todas las edades Aquí en esta cabalgata De todos los cabellos De todos los colores Y todos los sabores Carruajes y todas las cosas Carruajes que se van a ver Y cada 30 cabalgantes Hay una banda Cada 30 cabalgantes Hay un grupo y así Y pues bueno Aquí estamos Doctor Arroyo Nuevo León En su 197 aniversario Creo que sí es el 197 aniversario Sí Ahora sí Ya ya nos damos toda Venimos a la cabalgata No sabemos Pero sí creo que es el 197 aniversario Dios los bendiga mucho Y arrebrusasar Y ahí estamos Ya vamos a arrancar Esta cabalgata Del 197 aniversario De Doctor Arroyo Y arrebrusasar 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 Vamos Y aquí vamos arrancando Esta cabalgata El 197 aniversario De la fundación De Doctor Arroyo Nuevo León Y miren Hoy no vine Como les digo A chambear Vine a hacer un video cortito Nada más Sí 197 aniversario Ahí Muchos carros alegóricos Como les digo Cada 50 cabalgantes Yo creo Hay una banda Hay un fara fara Hay saludos a los amigos De la banda La consentida Por ahí Que también Mi compadre Armando Ávila Que a la noche Va a estar tocando Por acá Los Ávila en la noche Después también Los Huracanes Y también Los compadres de Tornado De acá De Doctor Arroyo Que también Nos ha tocado convivir Con ellos Por ahí En eventos Y pues bueno Miren Muchos hermanos De a caballo Nuevamente Como digo Aquí a mi compadrito Carlos De Cuadra de los Camarones Por enviciarnos De esta cabalgata Saludos Conmigo Lázaro ¿Qué tal Que está en Virginia? En Virginia En Virginia Ya está Un compadrito Un saludo Con mi sobrino Miguel Y el Está en Canadá En Canadá Ya dijo Pues miren Ya ganamos El Doctor Arroyo El médico Pabón Y ahí va Miren 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 La cabalgata Cuando estoy grabando Así no puedo Bien Pero Deja Miren Que se me caiga el celular Una leche de agua Tomándonos Yo no Porque si no Me dan ganas De ir al baño Tengo Vejiga chica Miren 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 Qué chula De haber Miren Vámonos Miren Miren Cuanta gente Cuanta gente Miren 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 De por si la güey es loca bien que me hace batallar La carita lleva aquí los compadres La carita lleva aquí los compadres Las pasadas en una truqueta no? Ahora cabalgó Y ahora cabalgó A la carita asada miren Salud compadres Salud salud Adiós la cheve Y estamos Para el médico pavor saludos Para todos ellos Los compadres Y va de nuevo Salud 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 Al contrario Miren, ahí dice la letra de Dr. Arroyo, y ahí dice toda la letra. Veamos la letra de Dr. Arroyo. Veamos la letra de Dr. Arroyo. Veamos el día de hoy. Estamos pasando hasta julio. Julio, julio. Vean cuánta gente acá. Toda la gente por Oribe, es lo que les digo. Toda la gente por aquí. Ahora sí que se juntan, miren. Vean cuánta gente acá. Dr. Arroyo. Vean. Adiós, adiós, adiós Miren nomás Miren nomás, miren nomás Cuanta gente, oiga Esto es lo bonito acá, doctor Arroyo Cuanta gente Aquí es una celebración las cabalgatas Más que criticar Son celebraciones bien bonitas Se trajeron al perro, está el perro Ladrando también Miren, compañero El de los globos, el de los globos Acá anda, acá anda Qué bueno, qué bueno Y está la gente por acá, miren Esto es una tradición, como les digo Esto es una tradición esto Miren, compañero, aquí con el caballo Un saludo para quién, compañero Para la raza de Aramberri Puentes, Aramberri, Nuevo León Y un saludo para los amigos De los ejidos de los flores, en Nuevo León Andiles, pues acá andamos en la cabalgata ¿De dónde, compañero? En el Arroyo, Nuevo León Ya dijo, y arre, porque se alcanzan a uno El 28 de septiembre Los esperamos en el siglo Puentes, Aramberri, Nuevo León Cabalgata, el 27 de septiembre Muchachos, y un gusto estar con el viejón Entre escuelas, en el caballo Tenerá, compañero, ustedes y arre Porque se alcanzan a uno Acá estamos, miren Miren nomás, compañero, miren nomás Miren nomás Miren nomás Puro el Dr. Arroyo y Aramberri, Nuevo León Y a ver, y a ver Puro mi Kiwana, por acá con mi compañero, Carlos El que me indució a esta cabalgata Me copabone Y por ahí viene la banda tocando al muchacho alegre En la banda tocando al muchacho alegre ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! Voy a arreter de Nuevo León ¡Ah, bueno! Luego vemos Con Carlos Léon ¡Vamos, veamos! Viene la gente, veamos la gente Y así son las fiestas, sacando todo el rollo, miren, por eso decidí, ahora sí que cabalgaron en esta bonita cabalganda, cabalgando la remunerancia, porque se pone a todo dar, y toda la gente se pone por aquí, a salir a saludar a la gente que va cabalgando, eso es bonito, eso es una tradición. Están mis compadritos, el club, mi compadre, los bandidos del sur, miren, que traen mata y todo, mi compadre, estoy en la ocasión y miren, ahí la pidió mi compadre, y acá está, esa banda que se viene a rimar, a sacar billetes por acá, miren, y está tocando, y ahí va el show, ahí va el show. Ese muchacho alegre, ¿no? Ahí la pidió, ahí va el show, ahí va el show, aquí va el show. Arriba de los agentes que vamos por acá Cuántas las caguamas, una Por acá, un caguando en el barrio Lleva, un loco, un loco, un loco Por acá, el gaito mi compadre y mi compadre el chile es como pura ramberri cuando la banda toca ya hay un bigote que está por ahí el bigote es el mariano de la banda de bigote bailador vamos llegando miren cuánta gente está por acá de reana y genera incluida en todo acá de todos los hermanos de a caballo todos los que vienen por acá después de unos charros llenos 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 y puro palmillos tamaulipas por acá ahí estamos puro tamaulipas sí señor aquí andamos aquí andamos andile pues y ahora vamos para allá el chaval el chaval esto es bonito miren el chaval no se suelte papá aquí empieza el caos entre caballos aquí empezamos el caos porque aquí hay que estacionar los caballos como dicen ahí va a ser la comida aquí para allá ok y vamos para acá este es el charro el charro mientras no le pega a ella está bien jajajaja oye nada más y todos los hermanos de a caballo acabamos llegando doctor arroyo de nuevo león y amarrar caballos porque hay que comer oiga vamos miren nos tocó este que viene el chiciarrón yo digo que chiciarrón prensado o algo así sabe a que sabe a que a usted le tocó asado esto es mole es como mole mole asado ahi esta estamos con la raza de tula miquiguana y puro tamaulipas oiga y arre por los alcanzan y a comer a comer a comer no deje nada no deje nada miren puro cabalgantes aire puro cabalgantes de verga oiga pues muchas gracias aire aquí estamos mi compadrito ahora si que bien chingón aquí en nuevo león y pues no podía faltar aquí la cabalgata doctor arroyo no se me da mucho gusto verlo ver a mi amigo con un amigo con un amigo muy bueno muy buen amigo compañero que lo puedo decir lo aprecio no vamos muchas gracias oiga oiga pues estamos en la hora de la comida porque todavía falta yo esta cabalgata la elegí como les digo a todos para disfrutar para cabalgar nada mas cabalgué cuando cumplí 7 años en las puertas y caballos y en gonzález que acabo de cabalgar hace como un mes y ahorita pero así yo creo dos veces voy a cabalgar en el año y pues aquí he elegido todo arroyo porque se pone bien bonito ya ahorita están viendo ustedes como se puso todo en la cabalgata y pues no puede faltar mi compadre para que ahí grabe lo que es este pues una síntesis de todo lo que se vio porque es un chorro compadre que se tiene que grabar bastante, bastante o sea no de cientos de miles de caballos y es un gusto estar aquí y lo mas todavía saludar a mi hermano ándale pues y puro bebé asi es ahí estamos cabalgando vamos cortarle al hueso compadre pensé que era puro hueso pero no es hueso porque el hueso es mas que compadre el huesito es como de que? este esta medio crudo mira se deshace el hueso es mas aburrido un cabrito bienvenido doctor arroyo oye compadre el charro de donde? el tío doctor arroyo haciendo a mi de todos lados bienvenido y detras de un buen charro esta una gran mujer mire nomas ahi estamos es que a juarea es que no mordió ahorita ya había cortado mire esta el tuétano compadre esta crudo que viene siendo? que viene siendo lo que esta comiendo? este le llaman aquí es un platillo que se llama fritada compadre fritada de que es? de cabrito cabrito chidito mira nomas esta crudo oye compadre ya me trague dos platos bien ricos me esta haciendo que me sabore le voy a quitar el otro hueso que tiene ahi no es malo hombre venganse dejense caer esta bueno acá estamos doctor arroyo es el ciento noventa y siete aniversario ahi estamos y arriba por la casa vámonos muy agradecido con el señor lópez por prestarnos aqui venga para dejar los caballos miren vamos a cerrar tantito aqui ay hijo esto me echa ahora vamos a cerrar ahi el candado muchas gracias como se dice vamos a dejar persogrado aqui el el lienzo muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aqui doctor arroyo y dejarnos este mas que nada guardar los caballos no le voy a meter el candado porque no se quien mas va a entrar y pues acá estamos doctor arroyo se acaba la cabalgata siguen los ávila y los huracanes oiga y tambien mis compadres de tornado de aqui mero doctor arroyo tu los bendiga mucho y arre por su alcanza vamonos como estan amigos asi vamos a cerrar este video de lo que fue arte uno vine a trabajar vine de relax vine con familias que aprecio mucho y pues ahora si aqui estamos con don manuel reina de los fundadores de lo que viene siendo esta cabalgata de lo que viene siendo doctor arroyo ahorita fue el aniversario del 197 aniversario verdad o 79 no 97 97 aniversario de doctor arroyo y este pues bueno aqui me estaba platicando y le dije bueno vamos a platicar ahi me dice que traia un reconocimiento de cuando fue ese reconocimiento ese reconocimiento es de 1999 cuando ya la presidencia me apoyó pero un año antes empezamos el 98 y este el 99 y esta la ambusión es Luis Muñiz y esta ya otras hasta otros de cuando estaba el señor Juan Espinosa Juan Francisco Espinosa que ahora es el diputado que ahora es el diputado que significa Fufenda no que profunda que es se da la la fecha del nacimiento del aniversario si por acá también profunda que tenemos otro y así tenemos varios no pues si varios reconocimientos de donde inicio oiga porque usted es de los fundadores y entonces hay otro reconocimiento como charro coleador charro coleador que bueno pues don Manuel el charro es de aquí de la tradición este es un reconocimiento de la coleadera de la coleadera porque luego que lleva por ahí este lo que es el abanderamiento su hermano como se llama su hermano Don Goyo Don Goyo Don Goyo Don Goyo Reina y pues ustedes fueron los fundadores hace cuando que fundaron usted la cabalgate esta de Dr. Arroyo pues que ese era 24 años estamos en el 23 y empezamos en el 99 como vienen escuchando por ahí yo decía los locos cambiamos el mundo yo también soy un loco que a veces hacemos cosas que los demás no hacen Don Manuel con todo respeto es uno de los locos que también aprecio ahorita que él no creían mucho al principio ya como que no creían por ahí me decía que es lo que convivían con gorditas o que si pues la primer cabalgate que le hicimos le hicimos caminando ahí con mujeres vinieron señoras también haciendo una reseña de cuando se fundó todo Arroyo aquí donde es ahorita porque antes se fundaron en el albercones en la sienda de albercones entonces el albercones se movieron aquí a uno que le hicieron el tanquito a Lieslo Charro donde llega la cabalgata grande y ahí llegamos ahí llegaron y lo vinimos ahí por el camino real que le hicimos por eso sales de ahí de albercones si porque yo te lo decía porque le hicieron ese ejido pues porque ahí fue ahí primero fue iba a ser el doctor Arroyo en cierta forma ahí el señor Don Juan de Aram Verde que fue el fundador de aquí vivía allá y de ahí se vino para acá y aquí se fundó donde llegaron la cabalgata ahí es empezaron a fundar ahí y eso empezó así como que lo jalaron como que sea un recorrido después se hizo una cabalgata y ustedes ven ustedes las imágenes es toda una tradición un viejito que tenía toda la papelería de la de eso me dijo oye Manuel tú que andas en la charrea que andas a caballo que todo vamos a hacer una reseña de cuando se mudaron me decía cuando se mudaron entonces ellos cuando se mudieron se movieron cuando se mudaron para acá cuando se mudaron de aquí de la Hacienda de Mercores a fundar otro arroyo aquí por el camino real pues no había camionetas no había carros ni nada en carros en carros en carretones en burros y ahí veníamos calentando gorditas asando elotes y todo llegamos hasta ahí hasta donde es hora en su charro en su charro y ya toda una tradición y pues todo eso es lo que ustedes ven por eso yo como espuelas de caballos que ando en mil cabalgatas aunque soy tamaulipeco esta la elegí yo para venirme a divertir y ahorita dormí un rato porque andaba bien cansado y este mandando ese reconocimiento también allí por parte de las autoridades que una como decían misión cultural mandando ese reconocimiento no pues aquí tiene lleno de reconocimiento si tu vas ligado con esa cabalgata pues lo que viene siendo del aniversario del doctor arroyo pues muchas gracias Manuel muchas gracias por brindarnos aquí su casa nos echamos un un taquito ahí como se llama de huevo con chorizo ahorita nos vamos al bailongo porque hay que agarrar filas para el bailongo del queso de mi elaboración ah mire ah mire el queso ese es el de mi elaboración de elaboración aparte también hace quesos si todo lo que sea le ponemos es todo acá estamos con don Manuel ahora si que le mandamos saludos a su hermano don Gregorio don Gregorio y pues mire aquí están los reconocimientos a mi hija Dolores Reina Lumbreras que radica en Carolina y ella fue una de las reinas de los charros hermanos estamos aquí de chiquita desde 5 años anduvo de reina en las charreadas se ponía a bailar ahí con x personas y de aquí también mandamos hacer una condolencia a los familiares de la muchacha que acaba de fallecer que fue también reina aquí de los charros y pues se nos adelantó el camino que el año pasado tuvimos el gusto por ahí también a lo mejor grabamos las tomas donde ella también iba en este año se nos adelantó pues en estas fechas va a ser que tiene días la familia Saucedo un fuerte abrazo y pues bueno cuando terminamos agarramos unas tomas allá con los ávila y con los huracanes del norte acá estamos Dr. Arroyo la gata se puso lleno por acá todo ella bastante gente ahorita vamos acá con mi compadre Armando con los ávila y otras pues siguen ya por allá llegaron los huracanes y miren nomás cómo está la gente bastante gente bastante gente vamos a ver qué van vamos a entrar en el escenario por ahí para que todos nos canten esto se llama se va moviendo muévese buen paso patrogritos vamos a hablar vamos a hablar ¿qué? patrogritos bravas patrogritos un castigo para mi venganza para que juegues perdida infinita los huracanes del norte miren nomás ya tienen mercancía lista ¡ la doctora Arroyo y yo oye después de una larga ausencia de veras muchísimas gracias por acompañarse en esta noche y gracias por invitarnos a sus fiestas al aniversario de la doctora Arroyo en esta noche vamos a cantar las canciones corridos de los que ustedes ya conocen los mexicanos del norte y los invitamos a que canten las canciones y con ellos juntos con nosotros a ver si recuerdan este que vamos por allá en los 90 cuando Chuy le dijo a Araclio ¡Vamos como creemos que te van conmigo y no cuando estás tu casa está rodeada ¡Véngate carnal! ¡Jálenle abanico! ¡Hermano, hay una ley! ¡Está rodeada tu casa! ¡Muchas, Dios! ¡Muchas, Dios! ¡Qué bonito canto el doctor Arroyo Nuevo ¡Jálenle abanico! ¡¿Cómo anda? ¡Vágane! ¡Ay, no va, señora Mataliza! ¡Hermano, caí la ley! ¡Está rodeada tu casa! ¡Muchas, Dios! 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 Hoy no va a ser chula, no hay chula ¡Que me lleve el diablo chiquita! ¡Venelo bonito mi fuerte! ¡Venelo! ¡Oye que soy yo! ¡Oye que soy yo! ¡Yo me llame muy bien! ¡Venelo bonito mi fuerte! ¡Que me lleve el diablo! ¡Que quiero vivir tan intocrito! ¡Oye que soy yo! ¡Oye que soy yo! ¡Oye que soy yo! ¡Y si, murió! ¡Que me lleve el diablo! ¡Venelo bonito mi fuerte! ¡Venelo bonito mi fuerte! ¡No me llame muy bien! ¡Venelo bonito mi fuerte! Música 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 Eres la relación más linda de toda tu vida ¡Eres la relación más linda de toda tu vida!